Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Clash Royale Hoy os traigo un posible nuevo emote, un emote del Megasbirro que Supercell ha publicado en Twitter, es un fanart de un chico que lo ha creado pero está tan bien, tan bien, tan bien, tan bien hecho que a Supercell le ha encantado y lo ha publicado en su propio Twitter así que vamos a ver como ese chico lo hizo, como lo ha hecho ha publicado un pequeño vídeo de como lo ha hecho y vamos a ver el emote como quedaría que creo que está genial y que a todos os gustaría tener nada más chicos, si os gusta el vídeo pues ya sabéis suscribiros, darle like y compartir si os gusta este emote compartir para que este emote venga al juego Supercell se dé cuenta de que todo el mundo queremos este emote así que vamos a empezar, mirad, vamos a empezar con este tweet que podemos ver aquí, que es de Clash Royale de Twitter de Clash Royale, donde puso cuando el Megasbirro se encuentra en la montaña de pasteles esto sinceramente no sé a qué viene no sé el por qué se dice, es una leyenda, es un mito que al Megasbirro le encantan los pasteles igual que al mini P.E.K.K.A. los pancakes pues se dice que al Megasbirro le encantan los pasteles no sé exactamente el por qué podéis decírmelo en los comentarios si alguien lo sabe porque yo no lo sé entonces por qué viene ese comentario ese rumrum, ¿de acuerdo? bien, pues bien, como veis Supercell publicó el vídeo de cómo este chico hizo el emote y lo vamos a ver ahora vamos a ver el vídeo de cómo lo hizo después vamos a ver el emote y vamos a estudiar ese emote mirad, vamos a ver el vídeo vamos a ver aquí, evidentemente aquí empieza empieza cómo es el Megasbirro en verdad y cómo él empieza a trazar las líneas y empieza a hacerlo dibujándolo yo creo que no lo sé si es Photoshop o no hay muchos programas de dibujo yo solo conozco Photoshop pero creo que esto para alguien que sepa de diseño pues es realmente, realmente fácil y por lo que veo este chico sabe mucho porque ha hecho un emote genial, estupendo mirad cómo hace las líneas cómo hace las sombras cómo hace ahí esas rayitas que está haciendo son las rayitas de movimiento y ahí tenemos el emote ese es el emote como veis es un emote genial vamos a verlo en grande aquí lo tenéis es un emote que está súper, súper, súper bien hecho chicos mirad cómo está parece un Megasbirro bebé igual que el Baby Dragon está así con los dedos y con los ojos un poco como llorosos como diciendo por favor, por favor, por favor como pidiendo algo y no sé mirad también las líneas que tiene aquí atrás en las alitas en las alitas tan pequeñas que tiene como veis ahí que está como en movimiento como que está volando y está así como por favor, por favor lo quiero, lo quiero o algo así pues nosotros igual lo queremos espero que todo el mundo que esté viendo este vídeo comparta este vídeo y así podamos decir a Supercell que meta este emote en el juego que yo que sé que le pague los derechos al chico o le haga parecido o lo que sea para que nos traigan este emote ya que a ellos también les ha encantado porque si no, no lo hubieran publicado en su Twitter pues para que lo metan digamos en la próxima actualización o en la siguiente ya lo tienen o sea, está hecho perfecto porque si todos pensáis como yo yo creo que si todos vemos este emote por ahí pensamos que es real o sea, pensamos que está hecho por Supercell no por un fan, ¿de acuerdo? yo creo que cualquiera que vea este emote diría es 100% real para mí me encanta, chicos me encanta este emote y me gustaría tenerlo decidme en los comentarios ya sabéis que os lo hago a todos que pensáis vosotros si os gusta o no y nada más, chicos si os gusta el vídeo pues ya sabéis suscribiros darle like y compartir y no os perdáis el próximo vídeo de mañana que será de Brawl Stars una super, 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 super super, super mega apertura de cajas así que no os lo perdáis y nos vemos en el próximo vídeo 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 y nos vemos en el próximo vídeo